qué tal gente cómo están seguimos acá con las misiones de cumpleaños ahora ya tenemos la primera recompensa y ahora seguimos con vamos a hacer la misión de baile frente a pasteles como dice el título vamos a bailar en básicamente en cuatro ubicaciones tenemos que ver en cuatro ubicaciones y ahora yo voy a primero que caer acá en campo a caline y voy a luego sigo albercas rincón y por último metrópolis mercantil y vamos para allá gente bueno gente vamos donde voy a caer acá pero vamos a cambiar de ubicación vamos a caer más más cercano a la ciudad más cercana donde están los pasteles más cercanos así nos facilitemos la misión y si esto va a ser un poco más difícil así que tenemos que bailar cuatro ubicaciones diferentes básicamente que no están los pasteles acá digo que me está siguiendo gente voy a bailar en este pastel y me las tomo a otra ubicación rápido no quiero que no quiero que me maten espero que no a ver dónde está el pastel estoy buscando y está por ahí estoy buscando pero no encuentro no encuentro el pastel básicamente donde está y está por ahí acá está bueno gente acá ya cuando tomamos el primer pastel bailamos ya tenemos un baile listo ahora nos tomamos el palo y vamos y ya me está disparando bueno yo me pauso acá y me voy a la otra ubicación gente nos vemos en la en la otra ubicación bueno gente acabo de llegar a metrópolis no les contaré cómo pero al final me mataron en la partida anterior así que tuve que empezar otra partida nueva pero bueno bueno estamos acá en rincón y ahora vamos a literalmente vamos a metrópolis para hacer la siguiente a ver estoy buscando un vehículo acá hay una camioneta justo lo que voy a intentar vamos a hacer esto rápido así que igual voy a pasar un poco acá y veo la otra como si acaso bueno gente acabo de llegar a metrópolis y como ven hay una hay un paralelo así que tenemos que hacer bailar en el pastel rápido porque si no los zombies nos van a molestar mucho y eso no queremos bien ya tenemos el tercer ya tenemos el tercer pastel bailado así que vamos al siguiente es tenemos un enemigo cerca así que vamos nos tomamos el palo a la segunda ciudad ahora me voy a la última que sería acá vamos a alberca salormesía vamos al último pastel con eso ya tenemos completada misión listo ahora bailamos en este y ya tenemos la misión completa gente bueno gente espero que les haya gustado el video suscríbase y nos vemos en el próximo capítulo ya empezamos con los enemigos jodernos bueno gente me despido de acá nos vemos ya nos estamos viendo muchas gracias chau